Por el estar presente, sí. Tu mirada, ve, te mal, es el motivo de esta canción. Y me dice que te digas que siempre te amaré. Y me dice Jesús vos lo que más quiero. Y me dice Jesús vos lo que más quiero. Jesús lo que más quiero. Y me piden que te digas que siempre te amaré. Y me dice Jesús vos lo que más quiero. Jesús lo que más quiero. Muy bien. Muy bien. Jesús lo que más quiero. Y me dice Jesús vos lo que más quiero. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Y me alegro de recordar el aniversario de Trive Modo. Muchas gracias. Gracias.